Hola, buenos días. Mi compañera Liz y yo os vamos a hablar de la República Dominicana. Estos son los autores. Este es nuestro índice. ¿Dónde está la situación? El mapa, el clima, la fauna, la flora y los paisajes. ¿Cómo están los sectores? Primario, secundario y terciario. Luego está la moneda, la religión, el turismo, el deporte y la gastronomía. ¿Cuándo? Desde hace mucho tiempo hasta más o menos ahora. Digo hasta más o menos ahora porque como es una isla, no se conocía muy bien. Entonces, pues no había información sobre la prehistoria, la edad antigua, la edad media. ¿Dónde? Aquí tenemos un mapa conceptual del doble, donde nos entran los paisajes, las energías, el clima, la situación, el agua, la flora y la fauna. La situación. La República Dominicana está situada en América Central, bañada por el mar Caribe y siendo el país que limita con Haití. Aquí tenemos un mapa de la República Dominicana, donde está situado aquí, Santo Domingo, que es su capital. La República Dominicana tiene un clima predominantemente tropical, donde las lluvias son abundantes. Una temperatura media entre los 25 grados y los 35 grados con pocas extensiones. Aquí tenemos un mapa del clima, donde podemos ver el árido, que no lo especifica muy bien porque es poco, el semiárido, que tiene un 19,9%, el húmedo seco, que tiene un 13%, el semihúmedo, que tiene un 29,4% y el húmedo, que tiene un 36,4%. La fauna. En la República Dominicana abundan los fertiles, aves e insectos, mientras que los mamíferos nativos escasean. Eso significa que en los mamíferos de esas tierras hay poquísimo. La flora. La flora de la República Dominicana es muy rica. Presenta extraordinaria variedad de géneros y especies. Las partes bajas y húmedas están cubiertas de bosques tropicales. Y aquí tenemos una flor de la República Dominicana. Paisajes. Ahí tenemos la bahía de las águilas, ahí los haitises y ahí el cabo en gano. Comus. En el comus vamos al sector primario, el sector secundario y el sector terciario. También de la gastronomía, la moneda, el turismo, la religión y el deporte. Sector primario. Casi todo el transporte interno se hace por carretera. No existen ferrocarriles en la República Dominicana, excepto los que usan los ingenios azucareros para llevar la caña de azúcar a los lugares de molienda. Sector secundario. Sector secundario. El sector secundario en la República Dominicana abunda mucho, ya que allí la mayor parte está formada por la industria. Sector terciario. El sector terciario abunda mucho también, porque allí la mayoría de los barrios y callejones están llenos del comercio. Aquí tenemos una imagen de, por ejemplo, de un callejón o un barrio donde hay mucho comercio, donde se venden frutas, verduras y demás. La gastronomía. La cocina dominicana es una mezcla entre la española, taina y africana. La cocina de la República Dominicana es bastante similar a la que se puede encontrar en otros países de América Latina. Y aquí tenemos una comida típica que es la rodaja de tostones. La moneda. La moneda nacional de la República Dominicana es el peso dominicano. Su símbolo es esto, y se divide en 100 partes iguales denominadas centavos. La religión. La República Dominicana está compuesta por el 65% de católicos, 18% de evangelios, 12% de no religiosos y 5% de otros. Aquí tenemos una foto de la Virgen de la Altagracia, que es la madre protectora del pueblo dominicano. Turismo. La República Dominicana posee numerosos lugares de interés turístico que son visitados por millones de turistas al año provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, etc. Deporte. El béisbol es el deporte más popular en la República Dominicana. El país tiene una liga de béisbol de seis equipos. ¿Cuándo? Aquí tengo un mapa conceptual de cuándo íbamos a hablar de las hermanas Mirabal, de Rafael Leónidas Trujillo, de bajo el dominio francés, de su historia de la independencia de la República Dominicana y de Vuelve a manos de España. La historia. La historia de la República Dominicana se remonta de hace más de 500 años, cuando Cristóbal Colón llegó a una isla que confundió como parte de la India. Y aquí tengo una foto de Cristóbal Colón, con un retrato. Las hermanas Mirabal fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ellas se llamaban Patria Mirabal Reyes, Minerva Mirabal Reyes y María Teresa Mirabal Reyes. Aquí tengo una foto de Patria Mirabal Reyes, Minerva Mirabal Reyes y Teresa Mirabal Reyes. Digo fueron porque ellas no murieron por accidente, ellas murieron de asesinato y las mató Rafael Leónidas Trujillo porque ellas eran muy buenas y él era muy malo, siempre se oponían a las cosas que él hacía. Hasta que un día se hartó y las asesinó. ¿Quién es Rafael Leónidas Trujillo? Rafael Leónidas Trujillo fue un militar y político dominicano que gobernó como dictador la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Esta es una foto de Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo fue presidente de la República Dominicana. Bajo el dominio francés. Hacia finales del siglo XVII, los franceses se apoderaron de la parte occidental de la isla. que luego se convertiría en la colonia de Saint-Domingue. Vuelve a manos de España. Después de haber sufrido el dominio de los negros libertos de Saint-Domingue y de los franceses, la colonia vuelve a manos de España. Es decir, que la parte occidental de la República Dominicana volvió a manos de España. Estas son las URLs de nuestros textos. Estas son las URLs de las imágenes. Y estas son las otras URLs de las imágenes. Gracias por escucharnos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.